Este jueves Banda La Guasaveña estará ofreciendo entrevistas con algunos medios de comunicación de la Ciudad de México para hablar minuciosamente de su nuevo disco De Tu Piel a Mi Piel. Después de su participación en el Latin Grammy, Luis Coronel viajó a Monterrey donde el público lo recibió de pie al arribo al Domo Caré. De ahí viajó a Ciudad Juárez, continuó a la Ciudad de México. Fue en el Estadio Azteca donde cantó el himno nacional de los Estados Unidos previo al partido de fútbol americano entre los Patriotas de Nuevo Inglaterra y los Riders de Oakland. Estas semanas estrenó el videoclip La Chavalona de Fuerza de Tijuana a dueto con Jesús Mendoza, donde la modeló fue la cantante Graciela Beltrán.